Y hola a todos feitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video de BrawlTubers ¿Qué es BrawlTubers? Porque se cae un montón de gente nueva Es un equipo de los mejores youtubers de BrawlHara en español Si quieren más contenido de esto, voy a pedir 100 likes No es mucho, ya llegamos a 100 en menos de una hora Así que, creo que para otro video de BrawlTubers voy a pedir 100 Vamos con el video Y hola a todos feitas, bienvenidos a un nuevo video para el canal ¿Cómo están? Espero que estén excelentes Estamos en 2 contra 2 con Adagio, saludos Muy buena leyendita Faltó el de mi corazón, así que se saludo Muy buena leyendita es de mi corazón Es que he dicho leyendita entre pandita y leyenda Ay, uy, qué leyenda De verdad, tío, el color chicle este, eh A ver, yo qué sé, no lo odio, pero hay leyendas que le quedan fatal Y hay otras que le quedan bien Pero a Azcarle te queda bien ¿A Azcarle? Sí, a Azcarle le queda bien ¿A Azcarle? ¿A Azcarle? Hablamos de lo mismo, ¿no, panda? Efectivamente Mira, el doble hacha, qué bien, qué felicidad el doble hacha A ver, el Rayman diamante nueve Perdón, pero... ¿El Rajni? ¿Dónde estoy, loco? ¿Dónde estoy? No me veía, tío, entre tantos chicles Y voy, te pego a ti, ¿sabes? Y me pegan todos, ayuda ¡Poco a panda! Que si soy compañero, da igual, poco, poco Exactamente Que no suba más, que no suba más Ayuda, por favor, déjeme moverme No puedo ni moverme Este es bueno, tío, a mí no me jodas El Rayman diamante no es Pero... No, no, el Rajni este no me deja moverme, loco No, pero... A mí me has dado tú, él, el otro, el otro, tú O sea, me han reventado, usted de todo ¡No! No Madre mía, qué manera Más épica de subir, iba a decir Pues efectivamente, qué manera más épica de morir De bajar X, ¿verdad? De bajar Madre mía Un poquito de encima, para que me recibas con una hostia, compañero Sí, obvio Tíradme un arma, por favor Oh, gran señor de brosfala ¡No! Un fuego Puto fuego Maldito fuego Uy, no A mí también me mató como ese mismo ataque Hay que matar al dragón sin alo Aquí en el dragón Sí, al dragón sin alo ¡Ven aquí el dragón! ¡Ay, dragón! Aparece el puñetazo, ¿sabes con el dragón? ¿Quién le ha salvado la vida, qué asco de vida? X, ¿eh? Le ha salvado la vida, qué asco de vida Ya, eh Tienes como tú Oh, ok ¿Hice eso sin querer? Mira por si le había faltado un arma, loco Me voy ¡Ah! Ah, deja de saltar y asarme No, para tu casa ¡Uuuu! X, B Tantea, tantea La receta, acuérdate, acuérdate Matar La receta Matar Tantear Matar, tantear Matar, tantear Vale, vale X, B No iba a tener piedad si te atravesaba X, B ¡Ah, Dios, panda! Y esto es que si me matas, no sé qué puede Si pueda ¿Cómo? Madre mía, no No sabes lo que habla, panda No, en verdad no Uy, pensé que le estaba pegando a él Te pego a ti Un diamantito encubierto Lo que pasa es que... Toma ¡Qué grande! ¡Qué piso propensa este mato, rojo! ¡Cuidado! ¡No me pegué! ¡Oh, Dios! Déjame vivir No, sí Déjame que juegue yo Desgraciado ¡Toma! Tengo mi gente que va por mí O algo así, ¿sabes? Se está moviendo muy raro ¡Muy real! ¡Hala! Me ha metido el puñitazo panda ¡Po, po, compañero! ¡Ven aquí, ven! ¡Qué tengo! Uy, 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 panda Menos mal que no te han metido en medio Policío Te quito la vida ¡No mueres! ¡Vale! ¡Qué duro, tío! ¡El Rayman es duro! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! ¡Hala! ¡Para tu casa, compañero! ¡Por perfecto! ¡Qué! ¡Qué divertida, eh! ¡La respetita no falla, eh! ¡Ya! Y atención a cuánto elo voy a ganar, mando Gané ¿Cuánto? ¿Cuatro de elo? ¿Cuatro? ¡Madre mía! Yo no lo he visto Pero yo creo que era más, eh Lo mío era más No sé cuánto Pero mucho más Yo gané cuatro de elo De 1885 a 1889 Genial ¡Guau! Vale, vamos ¿Cómo motiva eso, eh? Ya, a ver, ya Cómo encanta Ya, a ver ¿Entre eso y el premio ese que te dan por llegar a Diamante? ¿O no? Chicos, recuerden pasándole por el canal de Dagi Que estará acá abajo en la descripción del video Es lo mejor, ¿o no? Cuando llegas a Diamante y te dan la esquina especial y todas esas cosas, eh ¿Cuál es la esquina especial? Que en Diamante te dan un marco y ya, ¿sabes? Como que para tu casa ¡No te dan una mierda, loco! Ya, es como que Bueno, venga, denle ahí un chocolate al niño para que se pongan feliz Y un correo electrónico que te diga felicidades, ¿sabes? No, 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 obviamente nada Nada, nada Fuerte, crack Y gracias por haber usado mi Lora en Brawl Exacto Muy cierto Chale Madre mía, esta gente, tío, todavía no la he atacado Voy detrás de uno o se va por ti Voy detrás del otro o se va por ti ¡Hala! No se muere No se muere por nadie XC Y ese tampoco ¡Uy, panda, lo siento! Me ha matado, ¿no? Me mata y dice ¡Uy, panda, lo siento! Te acabo de matar, si quieres, tío Qué bueno, por lo menos no ha sido queriendo, ¿sabes? O sea, juego contra ti, quiero matarte Y no tengo ninguna manera, tío Y ahora que no tengo necesidad Mira, mira, mira Dos pinchos pa' ti, loco Me pegas Aléjate un poco, bro Quillo, quiero jugar, pero es que van a por ti No sé Es porque soy... Es porque soy mujer Parece que es alguien de diamantes, ¿no? Y esas cosas Que no tengo ni el marco de diamantes ¡Ping! Todavía Hostia puta, ¿eh? ¿Panda qué es, Quillo? Adiós, adiós Te reto a un mundo pa' uno sin camiseta Uff, uff De pechito a pechito Cuando digo sin camiseta, es literal No, existe algún personaje sin camiseta ¿Con el deforme? Increíble Con el deforme Que el diseño me encanta, loco Porque yo la llamas deforme Cállate, cállate Que tiene sentimiento, loco A ver, si es una piedra ¿Qué sentimiento va a tener? Mira, mira Increíble, ¿eh? Mi jugada Te doy todo Lo, mi jugado Tan 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 Beh, targeting Gracias por una música sin copyright Que después me meten copyright en un vídeo que no tienen música ¿sabes? Impresionante esa jugada YouTube ¿Cómo es eso posible? Yo eso no lo entiendo ¿sabes? Te lo juro que yo tampoco te puedo mendar el vídeo Y la reclamación es impresionante así es, así es youtube y no me deja apagar la la dinuncia vale increíble parece un escorpión verdad cuando tal si guacho espérate que ya caigo ahora no me da si estoy debajo increíble compañero no se como has esquivado eso 1 pues si te he dado yo vamos panda, vamos panda a volar chavales adagio se convirtió en un diamante de verdad me ha superado y todo si si en mi canal está si queréis irlo veis arre si si ahí ya en el campeón esto es falso llega diamante y pasa esto y llega oro de oro a diamante en un arranque arre no he volado compañero buen ardo ahí arriba da miedo compañero no que era para el otro lado que mal que mal te puedo tantear porque sé que es tu receta que si no que te lo he explicado antes de empezar que te he enseñado la receta para dos contra dos la receta compañero muerte y tanteo muerte vaya en serio no lo voy a matar ni una vez es que triste por lo bien que jugué antes como adiós me ganó el que no lo crea es porque no lo quiere creer el que no lo crea puede que sea un poco realista con la vida que cabrón tío 3-0 pero si antes nos quedamos 1-1 como es posible nadie lo sabrá porque no controla la gárgula ya tengo una excusa perfecta has visto mi nivel de gárgula no? si 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 bueno yo voy a dejar el vídeo aquí nivel 4 como que lo voy a dejar aquí? tendrás que renderizarlo y todo el rollo lo voy a dejar aquí xd ya lo he probado para la grabación aquí ah vale vale si no lo entendemos si me entendió loco pues nada un saludito a todos los panduquis panditas y a todo el mundo por ahí a todo el mundo que nos estáis viendo y a la leyenda mira plata oxidez se acaba de entrar ahí me acepto se acaba de culer de mala manera compañero bueno venga yo me despido hasta luego muchas gracias panda chao chao